Música Quería preguntar porque recién salió Facundo Sala a la conferencia de prensa Manifestaba que no fue justo el resultado, que fueron superiores a News ¿Cómo lo vio usted? ¿Cree que el resultado fue justo la victoria? No, no voy a hacer comentario de algo que haya dicho el otro entrenador No me parece que sea mi función Si analizamos los 90 minutos me parece que los primeros 30 fueron muy superiores Tuvimos las mejores situaciones Después se hizo un partido muy trabado, sin fluidez en el juego Pero con nosotros tratando de ir siempre, con la mente siempre puesta de ver por rival A veces sufriendo alguna transición en rival Pero en líneas generales, salvo la pelota que tapa Franco sobre el final Ellos no tuvieron situaciones claras como para poder abrir el marcador Y nosotros sí, tres más claras o cuatro Como para abrir el marcador y tener un partido Porque el fútbol argentino es muy parejo con la polémica Si no hace nadie, los partidos se definen por un poco, por detalle Por pequeñas cuestiones Y nos pasó la semana pasada Así que nosotros tenemos que decidir con la reforma Tratando de ver estas cuatro... En la primera fue de más dos días La segunda fue de más dos días La segunda fue de más dos días Asegurando la legislación Y después, me parece que... El cambio fue el banco, sí Esa es la victoria de la campaña Lo que te pregunta, el fútbol retiro Salvo uno, después, los partidos se definen por detalles Por pequeñas cuestiones Y no hay una gran diferencia entre un equipo y otro Javier, acá para Pressing Deportivo Sabiendo lo que es para entrar entre los cuatro Para clasificar dos partidos de local ¿Podemos decir que el primer partido de la Frenta Patronate Esta victoria es casi una final Y ahora le queda la del próximo miércoles Frenta Banfield? Nos quedan cuatro finales Sí, la primera es contra Banfield Pero nos quedan cuatro Bueno, Javier, ¿qué hablaste con Herrera? ¿Cuándo le tocó entrar y cómo lo viste? Que tuviera tranquilidad Que disfrutara el momento, sí Debutar en primera Un chico que tiene muchas condiciones Que a veces el fútbol tiene estas cuestiones Él iba a ser el arquero suplente Iba a ser Geli San Juan Tuvo fiebre Tuvo retirada de la concentración Y esto a veces es lo lindo, ¿no? Que cuando te toca tenés que estar preparado Y los chicos, cada uno que les toca Están preparados, entrenados Para poder dar lo mejor para esta camiseta Javier, Hernán Cabrera para el T8 Para Juego de Pasiones ¿Qué importante es el gol para un chico como Ramiro Sordo? Que a veces, tal vez, es cuestionado Y demás Y uno lo ve meter Tratar de buscarse su lugar en los once Y convertir este gol tan importante ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo sentís? Tan importante como para nosotros Indudablemente Ramiro es un chico que ha mejorado muchísimo Que está en condiciones de poder pedir a un lugar Se lo ganó él, ¿sí? Con trabajo, con dedicación Siendo fuerte de la cabeza Transitando muchas veces Cuestiones que iban más allá de lo que lo político Y ese de adecuar a que el fútbol es una presión constante Es un deporte y una actividad a la cual uno nunca se recibe Siempre tiene que estar refrendando lo que hizo la semana anterior Y Ramiro entendió que el camino del trabajo El camino de no claudicar De permitirse equivocar Son chicos Muchos de estos son chicos que hay que permitirse Permitirles que se equivoquen Porque dentro de un proceso Siempre la equivocación está implícita Y en un juego donde el error está implícito Entonces hay que apoyarlo, ¿sí? Y tratar de contenerlo lo máximo posible Javier, consiguieron tercera victoria en forma de local De los 15 puntos en juego, consiguieron 12 Esto destaca también el andar del equipo Y lo fuerte que hacen este reducto Por supuesto el público tiene su condimento Y aporta esa cuota Pero sin lugar a dudas es algo a destacar En este andamiaje que tienen de la Copa de la Liga Sí, de 10 partidos hemos ganado 6 60% de los partidos en disputa los hemos ganado Que no es poca cosa Y tener el apoyo incondicional de la gente es extraordinario Siempre lo dije en el primer día No me dejan de sorprender partido tras partido Javier, acá seguimos en vivo en Radio 2 ¿Cómo está Arboleda pensando en el partido del miércoles? ¿Está a disposición y lo tenés en cuenta? No, no creo que esté a disposición Por lo pronto pensará a probar recién esta semana Pero no creo que pueda llegar Javier, recuerdo partidos anteriores cuando respondiste El jugador argentino, el que no corre, no juega Había sido respuestas, creo que en cancha de Sarmiento Hoy el equipo terminó prácticamente estenuado Y preguntarte justamente por lo físico Porque se le vio muy cansado a Will Arif Tal vez no sé si con alguna molestia A Juan John García Bueno, consultate puntualmente cómo terminó el equipo físicamente Sí, terminaron tocados Normalmente la forma que tenemos Es una forma en la cual La dinámica y la presión es constante Y a veces también lo podemos pagar Pero bueno, en la forma Hay chicos que detrás de ellos Que están en condiciones de poder reemplazarlo Tendremos que ver Muy bien Porque tenemos en una semana de miércoles a miércoles Tres partidos Tendríamos a Banfield Racing En el fin de semana Y ya estaría la fecha Gonzalo Lorenzo Entonces debemos de tratar de ver Cuáles son las mejores opciones Para no cometer errores Y que el equipo pueda estar Desde el punto de vista físico ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!